muy buenas a todos familia ha salido por fin el listado de los 12 participantes que compondrán la próxima fms caribe ya se ven por ahí cositas en el aire como misión de host hemos visto un poco de revuelo por twitter y demás pero lo que son los participantes ya han confeccionado la lista principal de esta nueva fms de esta nueva liga que empezará y se incorporará en el comienzo de las siguientes en dos o tres meses no lo sé o lo sé y no lo puedo no lo puedo comentar nada chicos vamos allá he hecho una lista realmente cómo serían las posiciones dentro de una jornada de una temporada perdón de fms así que vamos a pegarle un vistazo a la tier list vamos a ver vale vale vamos a empezar por el primero cabe destacar que me parece que va a ser una liga que va a dar mucho de que hablar al final difiero con la opinión de algunos de mis compañeros que opinan que los tres invitados pueden ser prácticamente los campeones y que llevan un ritmo de competición más elevado yo creo que justamente va a ser lo contrario yo pienso que van a estar peleando por los puestos bajos simplemente por lo que estuve comentando la charla con force no creo que hay muchísimo talento en todo caribe creo que al final esta noticia les va a motivar para entrenar y para estar a la altura dando todo lo que lo que pueden dar y más hay muchísimo talento oculto lo que pasa es que al final bueno pues por el tema de medios realmente a nosotros no nos llega todo el talento que hay por allí no entonces claro tanto repli como johnny como mister con una carrera tan larga opino que no van a estar pendientes de entrenar para ganar esa liga o sea creo que al final eso le le corresponde a competidores que realmente ven que hay una oportunidad ven que hay una brecha ven que hay un hueco y obviamente van a querer cerrar la boca de todos los que han dicho que fms caribe va a estar de más y que no va a que no va a tener un buen rendimiento vale así que vamos a empezar con la tier list vale vamos a empezar primero por las posiciones de descenso bueno vamos a tocar un poquito todos los palos vamos con snk vale snk en su momento a mí me pareció increíble si no me equivoco puede que me equivoque porque voy a lanzar data al aire vale pero creo que eliminó a jace en la fms en la perdón red bull internacional de españa de no ser así hizo también eliminó a zasco o algo así no sé o sea fue increíble brosa snk ha tenido una época muy muy buena pero sí que es verdad que recientemente yo lo he visto contra pijay en poseidon battles y es verdad que snk al no tener tantos eventos internacionales ha bajado un poco el rendimiento esto es algo que realmente vamos a ver en todos los competidores que no son invitados es decir el competidor que esté la jornada 1 no va a tener nada que ver con el nivel que va a mostrar en la jornada 3 y en la 5 y demás van a ir de menos a más porque nunca han tenido un ritmo así de competición y de exposición vale así que yo a priori ahora mismo conforme veo las cosas snk creo que está muy apto en principio lo voy a dejar aquí a mitad tabla vale vale vamos después con vamos después con el señor zaki que me parece que es una locura también lo vimos en poseidon battles que estaba como a destempo pero de hecho me escribió en plan de son estaba destempo no pienses que esto es lo que refleja lo que lo que yo puedo dar no he visto más batallas y me parece muy bueno aquí me parece muy muy bueno tío de hecho ya os digo que yo lo veo tabla arriba vale luego lo reestructurar un poco y veremos jarchi me parece de los más rodados de todos los que más ritmo de competición tienen tuvo un pequeño coqueteo igual que exodo lirical con fms españa se enfrentó si no me equivoco a salas ocas lo hizo muy bien jarchi creo que no dio el potencial que tenía creo que se la supo como rebatirle pero esa es así se trata el ensayo y error no creo que jarchi ya sabe de qué va este juego ha estado en muchas competencias se sigue contando con él hasta en gol de vela está en batalla muy buenas yo al jarchi lo veo lo veo aquí lo veo aquí en mi tabla arriba vale vamos con ritmo de lia ritmo de lia es de los que menos cosas he visto es bastante bueno en general se desenvuelve muy bien en ser bastante versátil por lo que yo he podido ver pero ritmo de lia yo por ejemplo en principio lo voy a dejar aquí vale creo que es de los nombres que a mí en principio a mí personalmente menos me impactan eso no quita que pegó una evolución de locos o que llegue a fms y esté súper listo y que revienta todo cristo y pueda quedar campeón o sea no penséis que estoy condenando a nadie por el hecho de la posición en la que está si no simplemente es a nivel subjetivo la preferencia que yo le doy o como creo que van a llegar en ritmo competitivo el tema de tema de 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 mips vale mips yo lo metería aquí es un chaval que en plaza tiene una batalla una competencia que le hizo increíble es muy joven tiene tiempo para dedicarle al freestyle no tiene obligaciones como la gente que tenemos 30 años realmente creo que puede dedicarle la entrega que requiere este nuevo proyecto y creo que va a ser que de los que mejor se va a adaptar o sea yo creo que va a estar aquí mips va a ser el que va a resonar y me parece que cuidado al que coja porque puede ser la nueva promesa a nivel mundial vale al dair me vais a llamar loco loco pero yo al dair lo veo muy arriba bro muy arriba o sea muy 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 arriba del panameño ha demostrado sea en centro américa se enfrentó a un gueto que aún así le plantó cara a nivel conceptual y no se achicó con esa con esa con ese papel que hizo no en centroamérica pero yo le tengo mucha fe al dair muchísima fe mucha 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 fe de verdad me gusta muchísimo como lo hace y el otro que creo que va a disputar a disputar el título obviamente va a ser exodo lirical no que también tuvo ese pequeño coqueteo con fms españa col de 33 pero eso es un tío que se cuida que trabaja que tiene ilusión que se implica es buena persona o sea lo tiene todo o sea sexo lirical es una colada yo creo que es el campeonato creo que va a estar entre sexo lirical y entre y entre al dair creo que va a estar aquí la cosa no vale después después por aquí a míster yo lo veo a mitad tabla es el invitado que más alto voy a poner porque míster es un tío que al final ahora va a tener como un argumento muy negativo que va a ser él eres el mimado de asier que pinta pinta aquí españa ya nos han hecho bastante daño históricamente hablando como para que ahora vengas tú aquí tratada pero míster ego tiene un perfil que se defiende muy bien en el barro y aunque en la base de doble tempo creo que va a estar por detrás quitando a yo nivel traña replic va a estar por detrás de los otros nueve porque es gente que lleva un ritmo de competición y un ritmo de entrenamiento que míster no lleva porque lo conozco yo mucho personalmente que tenemos una relación muy muy estrecha a nivel personal creo que míster como se estaba comentando sabe defenderse en el barro lo va a hacer increíble y nos va a dejar como los highlights de la temporada sin lugar a duda de hecho las batallas que más hype me proporcionan son las de los tres invitados entre ellos yo nivel tan replic replic mister mister yo nivel tran sin ningún lugar a duda y más las de mister o sea que aquí meto ya mister mitad tabla mitad tabla mitad mitad o sea por ahí aquí lo metería vale vamos ahora con ahí hay aquí cositas que debatir ya yo nivel tran con todo el cariño del mundo yo nivel tran de momento lo voy a meter empleo sabe desenvolverse muy bien también nos va a dar highlights pero yo nivel tran tiene un proyecto con la suficiente calidad y entrega que es ello tv o sea yo nivel tran es de los mejores creadores de contenido a nivel mundial en la plataforma de youtube no sé si hace twitch o qué no consumo yo tv tengo que empezar a consumir más porque son increíbles tanto él como tesla como el equipo que tienen detrás pero creo que yo ni por ejemplo no va a llevar ese ritmo de entrenamiento y de entrenamiento y de dedicación que van a tener el resto de participantes y creo que un enfrentamiento directo de johnny mister ego va a ser en plan no tienes padres estás como un elefante a mí se le da muy bien insultar a gordos y yo nivel tran se le da muy bien insultar a gente que tiene cosas para decirle a nivel sangriento de hecho creo que esta va a ser la mejor batalla la batalla más viral del año el johnny beltrán mister ego vale tema replic a replic lo voy a poner en descenso replic me encanta el hecho de que vuelva me parece una auténtica barbaridad un acierto enorme por parte de urban pero creo que replic por lo que está demostrando últimamente al final va a hacer exhibiciones si no tiene ambición competitiva si replic se pusiera podría ser campeón o sea si replic se pusiera y volviese a ser el mismo tengo algo de esperanza todavía porque la que yo que se enfrentó contra contra mi amigo colombiano este ya os diré el nombre tío bueno replic lo hizo súper bien súper bien súper bien súper bien lo hizo muy bien y se cambió el corte de pelo volvió a tener ganas de competir se enfrentó eso muy bien tío muy muy bien muy bien hermano o sea pero replic creo que al final no va a llevar ese ritmo de competición creo que replic al final va a dejar también momentos muy buenos pero creo que no la ambición de competición si no le dio para quedarse en argentina si no cambia el chip va a estar en descenso 100% aquí tenemos también tenemos a reverse tenemos a reverse y tenemos a switch me vais a matar pero no sé quién es quién me voy a tirar un triple vale tenemos a reverse vale a reverse bro chicos sé que me vais a asesinar y me vais a matar como falle vale me vais a matar no me juzguéis y no me matéis pero sí voy a tirar y voy a apostar porque está reverse vale reverse creo que creo que va a hacer las cosas muy bien tío reverse me mola mucho como lo hace me mola mucho 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 como lo hace creo que este cubano tiene lo que se necesita para estar ahí ya ha tenido también vínculos con competiciones grandes ha tenido títulos ha tenido buena participación en red bulls así que de locos y switch el competidor ecuatoriano si no me equivoco el año este que fue bennett quedando cuarto y vino a españa porque no tuvo el pasaje creo que era fue su mejor año si no me equivoco la última red bull en la que participó perdió en primera ronda puedo equivocarme así que de momento por tema de rendimiento o quizá yo esto lo dejaba lo dejaba así dejaba así en plan al dairexodo son los que creo que van a campeonar la verdad un momento si al daire al dairexodo los veo campeones por tema de rendimiento lo voy a dejar así corte internacional yo veo creo que aquí mibs es que está muy igualado aquí voy a poner a mibs tercero o maíz perdón como se pronuncie entre mitad tabla tirando para arriba pues igual veo a a reverse reverse ya vamos a dejar esto así esto es muy igual a ser luego en posición de playoff creo que va a estar johnny ritmodelia y luego van a estar aquí replic y pues al final el último participante que es switch vale así que nada me gustaría que dije si vosotros qué opináis cómo creéis que va a quedar a priori obviamente no tiene nada que ver esto cómo empieza cómo acaba no quiero ni que johnny ritmodelia replic ni switch se molesten porque al final simplemente es como veo yo la ambición competitiva tanto johnny como replic como switch como ritmodelia si se pusieran a entrenar podrían estar perfectamente peleando el campeonato creo que es la fms más random que puede pasar cualquier cosa simplemente estoy hablando un poco del bagaje de lo que traen detrás y si me equivoco en algún dato perdonadme chicos tenía ilusión por hacerlo no quería hacer una investigación de locos sino simplemente por mi conocimiento por las batallas que he visto y por cómo lo percibo vale un besito muy grande gracias y espero que os mole chicos os quiero ah 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 ¡Gracias!